Los habitantes de una ciudad están atemorizados ante lo que parece ser el ataque de unos extraños seres que muchos aseguran son parecidos a brujas. Desde México, Alejandro Mendoza tiene los impactantes testimonios. Este objeto que flota sobre un cerro fue captado por un grupo de videoaficionados. La difusión de estas imágenes causaron gran conmoción. Fue realmente una suerte que nos tocara en ese momento estar presentes y que hubiera dos cámaras en ese momento también. Tras revisar una y otra vez el video, Jerónimo junto a los integrantes del OVNIClub Nuevo León comenzaron a notar que aquella mancha flotante lucía como una persona encorvada que vestía una túnica con capucha puntiaguda. Incluso hubo quien aseguró que parecía volar sobre una escoba. Así llegaron a una primera conclusión. Tal vez aquello era una bruja. Por alguna extraña razón, Monterrey se ha convertido en el escenario favorito de una serie de fenómenos extraños. Míralo, míralo, ahí está. Pero esa presunta aparición era solo un caso más, hasta que el testimonio de este policía cambió el panorama. Veo una persona vestida de negro, así con plumas, dos garras negras, así negras. Me asusto y da cuenta que donde la veo así, pero ahí iba agachada. Entonces me hago para atrás, me meto otra vez al cuarto donde estaba y de este lado, al cerrar la puerta, venía otra. Según él, una noche cuando vigilaba este lote de autos, recibió la visita de dos seres que volaban sobre el panteón de Santa Catarina, ubicado a espaldas del cerro donde fue grabada la enigmática figura. Dos años antes, Leonardo Samaniego relató un encuentro similar. Curiosamente, él también era un policía. Estaba vestido de negro y traía unos ojos grandes y pintes morena, pero ya no me alcancé del mar. Estaba vestido de negro y traía un gorro con una punta hacia atrás, pero no tenía nada de escoba, nada, pero iba volando sola. El oficial Samaniego, quien trabaja en un municipio distinto al de su colega, contó mientras era auxiliado por paramédicos que una bruja lo había atacado, dejándolo inconsciente. Los noticieros locales comenzaron a dar cuenta de otros inquietantes sucesos. La supuesta bruja está con más de mil y medio de altura. Surgió entonces la duda de si aquellos casos tenían relación con la imagen grabada recientemente por Jerónimo y sus compañeros del OVNICLUB. Hasta ahora nadie ha podido determinar la naturaleza de ese extraño objeto o ser que fue captado justo en la cúspide de esta montaña, aunque sus características coinciden en ciertos casos con las que dieron los dos oficiales de policía que aseguran haber tenido frente a sus propias narices a una bruja. Misma que, de acuerdo a algunos investigadores del fenómeno OVNI, sigue rondando los cielos de esta ciudad. La descripción que hace Leonardo Samaniego de la forma de vestir de este ser, con su capucha, con una cola muy larga, coincide con lo que estamos viendo en las imágenes. Aunque tras analizar mejor los movimientos de la curiosa imagen, llegaron a una nueva y sofisticada teoría. De manera personal yo me inclino a pensar que se trata de una entidad extraterrestre y esta entidad extraterrestre va montada prácticamente sobre un aparato individual para volar. Con esta nueva hipótesis acudimos a buscar la opinión de una conocida astrónoma y su respuesta fue contundente. No hay evidencia, lástima. Concluyó que cuando no se puede probar la naturaleza de un objeto, la gente suele ponerle rostro y nombre según sus experiencias previas, lo que podría haber ocurrido en este caso. Vamos a suponer que usted y yo queremos hacerlo mismo. Entonces, mis antenitas de marciano que... Digo, ¿cómo sabe usted que yo no soy extraterrestre? A ver, ¿cómo sabe? Si yo tengo aquí mis antenas de marciano. Pero entonces, ¿qué es eso que parece seguir rondando los cielos de Monterrey? Como lo dije una vez, en el misterio todas las posibilidades están abiertas. Lo único claro es que ni siquiera los policías que hicieron tan fantástico relato parecen poder descifrar la incógnita, por lo que la respuesta a este misterio seguirá literalmente en el aire. Tras estos hechos, los oficiales involucrados fueron sometidos a exámenes médicos y psiquiátricos que descartaron la posibilidad de que sufran de alucinaciones. También se les practicaron pruebas para detectar el consumo de droga y el resultado fue negativo.